Y la aplican a los hermanos cubanos que sufren 50 años de exilio, a los hermanos venezolanos que van por los 10, a los bolivianos que promediamos los 3 o 4, a los ecuatorianos que van por ahí. Nos tendremos que dar cuenta que todos los exiliados somos ausentes, que nunca estamos fuera de nuestros países, porque ahí está nuestra mente, nuestro trabajo, y ahí está el futuro sobre el cual hay que permanecer empeñados en defensa de la libertad y la democracia. Reciba la esposa de mi amigo José Ignacio y sus hijas aquí presentes, mi mejor homenaje personal y a nombre del directorio, el Interamérica Institute for Democracy, que como he dicho, él inspiró y él contribuyó a llevar adelante. Reciban ustedes el homenaje al intelectual, al abogado, al político, al escritor, pero sobre todo al amigo. Y simplemente decir de mi parte que yo creo que hoy hace falta un García Hamilton para que nos escriba el próximo libro José Ignacio. Gracias. Quisiera comenzar hoy a la noche diciendo, o explicando, mejor dicho, el rol que me he auto-asignado. Porque si uno le pregunta a Lustó, y bueno, ¿qué querés que haga? Dice, lo tuyo. Quisiera comenzar explicando lo siguiente. García Hamilton, como se diría en este país, es un historiador que es fácil de digerir. Goes down easy. El rol mío va a ser quizás un poco más preciso, viendo quizás el trasfondo de la documentación y de los datos empíricos, para poner, no la contraparte de lo que García Hamilton dice, que es fundamentalmente importante, sino para ampliar el contexto político histórico acerca de que él enfoque en sus trabajos. Y quiero comenzar reduciendo o resumiendo la obra o el interés académico de parte de García Hamilton como su investigación o el tema de investigación básico que le interesa a él. Y ese tema es la autoridad. La legitimidad de la autoridad, la amplitud de la autoridad, la ilegitimidad de la autoridad y la recepción de la autoridad por parte de la población. Hoy me escucharán haciendo críticas de la manera en que él enfoca ese concepto de autoridad, pero mucho más allá de cualquier diferencia relativamente corta. García Hamilton fue siempre fundamentalmente correcto en haber notado la durabilidad de ciertas prácticas sociales y legales en la historia de la América Latina. No hay otro pueblo en el mundo que yo conozca que reconstituye década tras década sus legados en las prácticas sociales y gubernamentales y que reconstituyen en sus construcciones mentales para darle forma a las necesidades contemporáneas. Al grado en que esos legados han causado obstáculos, García Hamilton siempre lamentó la persistencia de esas prácticas. Él fue uno de muchos que ha visto la América Latina como un océano de oportunidades perdidas para la renovación, para la invigoración. Así que hoy quiero hablar acerca de esos problemas esenciales que consumían su labor intelectual, en particular la relación entre la historia y las formas de gobernación, entre herencias y prácticas culturales. Y para mí especialmente, porque soy historiador, el rol de la historia como un guía para hacernos entender un poco mejor no solamente de dónde venimos, sino lo que somos. García Hamilton con gran frecuencia señalaba las expresiones lingüísticas para convencernos de la persistencia de estas condiciones históricas. Y repito que para él la historia se repite cotidianamente hoy en día. Así que él escribe, por ejemplo, en el autoritarismo y la improductividad otra característica de nuestra historia, dice, ha sido el permanente divorcio entre la ley y la realidad, el constante desconocimiento en los hechos americanos de lo que las normas españolas indicaban en el plano judicial, o ideal, además de la persistencia del incumplimiento de la ley. El marco analítico de García Hamilton representa un cierto reto para los historiadores de historia social y de historia económica. ¿Por qué? Porque sus conclusiones son difíciles de ignorar y porque es difícil no observar lo que os remarcaba a cualquier observador de la América Latina. El derecho, la ley, puede aparecer justa, pero se aplica con arbitrariedad. Porque derechos humanos no son rechazados como principios, pero no son implementados. Porque desarrollo económico es el objetivo de cada gobierno, de cada administración, pero no se aplica con consistencia y con honestidad. Porque el constitucionalismo es la norma que ha sucumbido con demasiada frecuencia al autoritarismo. debemos...